Si lloro y pienso en ti, me muero No pises mi raíz, no crezco Yo soy muy delicada, no mala Ya ni lo pienso Hoy todo cambia en mí, lo siento Hay brotes en la piel de nuevo Mis brazos y mis piernas ya bailan Mi cuerpo ahora es Un jardín que toca, abraza Soy un jardín, el mar en la mirada Un jardín que nos despasa Soy un jardín, mira cómo baila Un jardín que toca, abraza Soy un jardín, mira cómo baila Un jardín que toca, abraza Soy un jardín, mira cómo baila Un jardín que toca, abraza Soy un jardín, mira cómo baila Un jardín que toca, abraza Soy un jardín, mira cómo baila Un jardín que toca, abraza Soy un jardín, mira cómo baila Un jardín que toca, abraza Soy un jardín, mira cómo baila Un jardín que toca, abraza Soy un jardín que toca, abraza